Dímelo Leo Dan, en la sala Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Lo, yo, 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 yo Tanto que se creía mi ex Y me cambió por uno que no me llega a los pies Ella quiso sacar, sacar ese clavo Tiro los dados de los resultados Y como dice que Ella soy muy amable bloqueado Y en el guasanto tirando Ella quiso sacar, uy, agarra que me voy Agarra que me voy, agarra que me voy En el Facebook ya más bloqueado Ella es mi, es mi, es mi, es suéltalo De la nueva Hay tanto que se creía mi ex Y me cambió por uno que no me llega a los pies Ella quiso sacar, sacar ese clavo Tiro los dados de los resultados En el Facebook ya más bloqueado Y en el guasanto tirando Ella quiso sacar, déjala Que tiene ese clavo Dejar a los resultados Hoy como siempre apoyando los talentos nuevos, Carly Town, esto lo dice Miex. Con la mano arriba, con la gente que confía en Dios. La gente que le gusta la campeta, con la mano arriba. Con la mano arriba a la gente que le gusta la campeta. La pasiva ahí. Diciste. Diciste Carly Town. Por ahí dicen que un clavo se ha doblado. Pero en el camino el clavo se ha doblado. Los solteras, muévanos. Están tan fácil y grande y no traerán. ¿Qué te hace tiempo, Dic? Están teniendo un estado que soy lo peor. Oído. Si yo soy lo mejor. Que a tu vida llegó. Viente que se cuente y creo que tú me dejaste. Hay que historiales siempre hasta la otra parte. Te metiste como tú pero fracasaste. Compara tu vida y ahora con la que yo quedaba. Te está pasando mal. Ahora que cuentas conmigo. Me buscaste competencia. Me lo acabaron contigo. La están pasando mal. Ahora que cuentas conmigo. Me buscaste competencia. Me lo acabaron contigo. En la mitad me buscaba. No, 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 no. No, no, no. Es esto. Y ya lo acaban contigo. No cayóme. Lo rosado es que no está contigo. Esegur en rocajo. Y yo he pasado, un recuerdo que me bucate en tu tendencia, pero acabaron contigo. Y yo he pagado, un hija y feliz. Y yo he pagado, un saludo, siempre me bucate en tu tendencia, pero acabaron contigo. Tanto que sé que ella me es y me cambió por uno que no me llega a los pies Ella quiso sacar, sacar ese clavo, tiró los dados y tuyo resultado En el Facebook ya me ha bloqueado y en el Guasanta tirando estado Déjala que tire, tire, clavo, tirolo, déjala que tire, tire Y en el Facebook ya me ha bloqueado y en el Guasanta tirando estado Ya deja yo, ya deja yo, ya ves, dito, esto es algo Ya deja yo, ya deja yo, ya ves, dito, esto es algo Tanto que sé que ella me es y me cambió por uno que no me llega a los pies Ella quiso sacar, sacar ese clavo, tiró los dados y tuyo resultado En el Facebook ya me ha bloqueado y en el Guasanta tirando estado Ella quiso sacar, sacar ese clavo, tiró los dados y tuyo resultado En el Facebook ya me ha bloqueado y en el Guasanta tirando estado Ya deja yo, deja yo, ya ves, dito, esto es algo La nueva sensación Viva, 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 viva Gracias.